Si escapó Dicho lo que sientes por mí, vete pronto que me haces mucho daño Tú no entiendes que mi amor es sincero y no soportaría tus traiciones ni engaños Pero hoy comprendo que por mí nada sentías, tal vez creíste que nunca podría quitar Aquella venda que por ti cubría mis ojos, y hoy veo que en tu alma otro ocupa mi lugar Si no es amor lo que sientes por mí, ya no me busques para calmar tus penas Pues que no ves que por ti podría morir, déjame solo cumplir con mi condena Si no es amor lo que sientes por mí, ya no me busques para calmar tus penas Pues que no ves que por ti podría morir, déjame solo cumplir con mi condena Música 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 Y aunque me cueste sufrir por olvidarte, debo intentar alejarme de tu lado Voy a buscar refugio en otros brazos, para dejar tu recuerdo en el pasado Si no es amor lo que sientes por mí, ya no me busques para calmar tus penas Pues que no ves que por ti podría morir, déjame solo sufrir con mi condena Si no es amor lo que sientes por mí, ya no me busques para calmar tus penas Pues que no ves que por ti podría morir, déjame solo sufrir con mi condena Si no es amor lo que sientes por mí, ya no me busques para calmar tus penas Pues que no ves que por ti podría morir, déjame solo sufrir con mi condena Si no es amor lo que sientes por mí, ya no me busques para calmar tus penas